hola hola amigos otra vez vengo con otro vídeo para que puedan ver más información más para los nuevos que somos nuevos y queremos subir vídeos en youtube y queremos editarlos fácil y gratis y este programa les traigo para que suban sus vídeos y editen sus vídeos fácilmente gratis sin que pagues algún programa pero si ya no eres nuevo y ya ganas algo de dinero en cualquier otra porque plataforma este puedes tener otro programa pero este es para los principiantes para los que no tenemos dinero para pagar y editar nuestros vídeos este es un buen programa para que yo estoy para que edite estos vídeos ya estoy aquí en mi ordenador como ven mi pantalla ya tengo el open shot.com.nas.com.org van ahí si lo quieren descargar van a descargar este programa es muy bueno yo les recomiendo tiene varios todo lo que necesita un editor para poder editar algún vídeo tal vez a veces no tenemos que conocer el programa para poder hacerlo a veces no conocemos el programa y pensamos que no si no sirve si sirve todo el programa esto muy bueno para editar tus vídeos simple gratis y porque es muy bueno y nos deja acá aquí dice donación me cuero si queremos hacer una donación o ver una donación todo esto acá nos deja esta opción para que sólo hagamos una donación no sé de un dólar dos o cinco dólares así que este programa no es mío yo lo recomiendo porque yo mismo lo uso y así que es muy bueno yo mismo lo uso para mis vídeos algunos vídeos no todos porque la verdad casi no hago no edito mis vídeos lo pongo así como sale a veces lo edito por alguna razón pero no casi no lo uso pero si lo quieres quieres evitar tus vídeos más profesional más bueno y que la gente te mire acá aquí pueden bajarlo gratis aquí dice 100% gratis y aquí tiene para windows para max y para nilux hasta para el nilux hasta para el nilux hasta para linux también creo que el tiene para los tres para windows para mac para nylox así que para la versión 2.4.4 está muy bueno y ya lo tengo si te gusta este programa si quieres editar tus vídeos gratis este es un buen programa yo ya lo hice acá no lo vuelvo a hacer pero ustedes que son nuevos y quieren bajar el programa acá aquí es el programa van a openshot.com.org y acá lo tiene si simplemente siguen las reglas que dicen y si no lo entiendes copia lo que te dice y vaya al google translate creo que está en español también te pregunta para qué idioma lo quieres así que este programa es muy bueno muy bueno y yo lo bajé si quieres lo vamos a abrir para que vean cómo es por dentro aquí así se queda con el programa cuando lo bajas así se queda en tu ordenador o cualquier desktop o ordenador de casa o ordenador de viaje así se queda el programita adentro ahora lo estoy abriendo a ver si me abre a ver si toma un poco tiempo porque mi ordenador está un poco lento así que este es un programa muy bueno para el que empieza a subir sus vídeos y no tiene dinero para editar sus vídeos este programa lo recomiendo mucho así que así que no se preocupe si no tiene dinero voy a abrir de nuevo no se preocupe si no tiene dinero para un programa tan para los programas que usan los grandes grandes youtuberos son muy caros hay que pagar mensualmente todo eso todo eso para poder evitar sé que tiene mucho mejor los programas pero esto es para principiantes así que el que no tenga dinero y quiere editar su vídeo esta es una buena opción y a mí ya se me abrió una y dos veces así que como lo ven ya lo tengo acá el programa así se mira por dentro el programa así que aprovechen de este programa es muy gratis y no sale barato para los que no tenemos dinero y no ganamos nada al subir vídeos en youtube o en otra plataforma que todavía no ganamos dinero no siquiera ni un centavo hemos ganado pero vamos así entonces los dejo esto para los nuevos para los nuevos si quieren editar sus vídeos este es un buen programa aprovechen este programa para que suban buenos vídeos y puedan editarlo como ustedes les guste así que gracias por el vídeo deja tu comentario deja tu like si te gustó el vídeo nos vemos hasta la próxima que dios te bendiga chao